Cámaras de vigilancia de Nezahualcóyotl captaron el momento en que son detenidos dos policías de Catepec, quienes presuntamente llevaban secuestrada a una persona. Los dos policías, quienes fueron asegurados la madrugada del martes en la colonia Valle de Aragón, en el municipio de Nezahualcóyotl, y que fueron presentados ante el Ministerio Público como probables responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad y robo, ya fueron destituidos de su cargo. El director general de Seguridad Ciudadana y Vial de Catepec, Pedro Orea Romero, advirtió que la destitución inmediata de los policías que no cumplieron con su deber es una clara advertencia a todos los elementos de la corporación para conducirse apegados a la legalidad. Integrantes del Grupo Metropolitano de Seguridad Municipal detuvieron a los policías. Mientras patrullaban la calle Valle de Santiago, esquina con avenida Periférico, Colonia Valle de Aragón Primera Sección, se percataron que la unidad 3049 de la Policía y Tránsito Municipal de Ecatepec circulaba con los códigos apagados y realizaba una supuesta inspección a un vehículo particular. Al interrogarlos, abordaron su patrulla e intentaron escapar. En el lugar, una persona denunció que los oficiales de Ecatepec llevaban a su familiar en un vehículo. Los elementos metropolitanos iniciaron la persecución de los sospechosos y lograron la detención de dos policías, ambos en activo del municipio de Ecatepec. En el lugar, una persona denunció que los oficiales de Ecatepec y Tránsito y Tránsito Estudio Extrativos, movemos de Cámena Primera ... ...